Estás aquí, estás aquí, te siento las palabras que quería oír Cuando te fuiste de mí Cuando te fuiste de mí Te he visto de traído con un segundo que iba a volver a ti Te he visto y he creído que después de todo el año yo iba a regresar a ti No, 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 no voy a volver a decir No, 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 no Esta historia no se va a volver a repetir No, 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 no Gracias.